Ay, esa Equinox, mi favorita. Una Traverse. Esa es mi más, más favorita. Veo que la Trailblazer fue tu más, más, más favorita. Siempre. De la familia de SUVs Chevy, ¿con cuál te quedas? Find New Favoritas. Find New Roads. Primavera SUV. Clientes bien calificados pueden obtener 0% de financiamiento o obtener un bono en efectivo de $1,000 en modelos Equinox 2022. Find New Roads en tu concesionario Chevy. Gracias por ver el video.